¡Hey! Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Chicos, tenemos la nueva agenda semanal, la mejor agenda semanal que he visto, chicos. Para el día miércoles, que es el día de mañana, viene el pase élite en descuento en la ruleta de la suerte. Te la puedes ganar, crack, en la ruleta de la suerte, mi hermanito. Así es que ya sabe, crack, la ruleta de la suerte, el pase élite, no burto, chicos, para que lo tengan en descuentos. Ahí está, crack, el pase élite, pero para el día, para el mismo día miércoles, tenemos otro pergamino por recargar un diamantes. Te vas a llevar un pergamino por recargar dos diamantes. Entonces, vas a llevar otro pergamino con 300 diamantes y por recargar 500 diamantes, te vas a llevar los 3 pergaminos. Última oportunidad. Como ven, ahí no dice recarga ni nada, pero si ven, si se fijan ahí, hay un diamante ahí. Eso significa que por recargar un diamante, te van a dar un pergamino. Con 300 diamantes, 2 pergaminos y 500 diamantes, te vas a llevar los 3 pergaminos. Bueno, chicos, ahí está, chicos, demasiado buena el día miércoles, el día de mañana se prende. Pero para el día jueves tenemos los puños, torre musical, chicos, los nuevos puños, para que te equipes esos nuevos puños, torre musical, crack. Así es que si quieres los puños, ya vas a tener otra oportunidad de conseguir los nuevos puños, que la verdad, ahí se ven facherito, facherito, se ven epicardo, bien. Y para el mismo día jueves tenemos lo que es el objeto de colaboración. Aquí vemos el emote del Buya. Pero también tenemos acá un objeto de colaboración. Acá escondidito, que es una sorpresa. Así es que viene ese evento para el día jueves. Ahí está el emote del Buya, más un evento sorpresa. Para el día viernes no tenemos nada. Pero para el día sábado llega lo que es la M1887 de la suerte. M1887 de la suerte, la nueva escopeta de dos tiros. Así es que, crack, esta escopeta va a estar prendidísima acá, ¿eh? Y para ese mismo día sábado tenemos sorpresa de aniversario. Ya saben, chicos, que Garena prefiere, pues te vas a tener una sorpresa para ese mismo día sábado. ¡Eh, crack! Así es que M1887 para el día sábado. Para el día domingo. Preordena ahora, chicos. Preordena ahora para el día domingo. Así es que viene el preorden del pase élite para el día domingo. Recuerda que te vas a llevar esta caja de escorpión. Escorpión. Esa es una caja de escorpión del pase élite. Eso es por preordenar. Si compras el pase élite en 1,200 diamantes, te llevas esa cajita que está fachera, facherita. Preordena ahora. Bueno, para el día lunes tenemos lo que es recarga glow. Lo cual te vas a poder llevar una recarga verdecita. Lo cual te vas a llevar unos fondos verde y una mochila verdecilla, al igual que una tabla verde también. Es el día de los verdecitos para el día lunes. Para el día martes tenemos otro objeto de colaboración. Que ahí está objeto de colaboración para el día martes. Chicos, dime cómo te gustó esta agenda semanal que es día espera con más ansia. ¿Qué fue lo que más te gustó? A mí de verdad me gustó todo. Esta agenda semanal va a estar súper full. Así es que chicos, ya saben, muchas gracias a todo. Y hasta la próxima.